tú solamente cantaba en día el jean, tú solamente te subió a una tarifa, te decía cantar que iba a morir y la cantaba yo siempre demostré a ti y a todo el mundo, a Sergio Yosa, a todo el mundo, que el monstruo era yo, que el monstruo era yo, que el monstruo era yo, que yo ponía a la gente a gozar querido, se está haciendo una vaina con James the Barber, no me interesa, pues vete y todo lo que canta James the Barber también lo hice yo, él sabe que es verdad, porque yo se escribo, porque yo se escribo, porque yo se escribo James the Barber, saludos James the Barber Lamentablemente a veces nosotros, los humanos, los ser humanos, se nos va al avión, yo no llenamos de ego, 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 yo no llenamos de ego Gracias.